Limpieza energética del hogar. Hoy vamos a hablar de que cuidar de las energías de tu casa es imprescindible para sentirte sano y feliz. La limpieza energética del hogar es una acción destinada a eliminar las energías negativas presentes en la casa, además a neutralizar las bajas vibraciones provenientes del inmueble, que no es exactamente lo mismo, ya lo veremos, y también a desbloquear el flujo energético que pudiera haber quedado estancado en alguna de las estancias. A diferencia de la limpieza ordinaria enfocada a eliminar la suciedad física, la limpieza energética se centra en las energías invisibles que afectan al domicilio y a sus habitantes. Date cuenta de dos cosas. Por una parte, que el hogar es un ente energético en sí mismo, por lo tanto, posee su propia energía y vibración debido a muchos factores, como por ejemplo, su historia, su ubicación, los eventos que allí han ocurrido, además de su realidad física, tiene también su propia dimensión energética. Eso por una parte. Pero por otra, el hogar es el refugio de la vida familiar, el lugar más íntimo para nosotros. Ahí dormimos, comemos, hablamos... Quiero decir que es un espacio habitado. Acoge nuestras experiencias cotidianas y nosotros experimentamos muchas cosas diariamente, mucho dolor y alegría, muchas emociones y muchos sentimientos allí, y hay que tenerlo todo en cuenta. Lo que quiero decir es que el vínculo entre nosotros y nuestro hogar es muy importante. Se dan casos muy curiosos en esta relación. Tanto que merece que le dediquemos este vídeo de hoy. Así que vamos a ver cuándo hacer una limpieza energética, cómo saber si la casa lo necesita, vamos a repasar las técnicas más eficaces, vamos a abordar muchas cosas, así que ¡vamos a ello! Hola a todos, queridos amigos divinos y conscientes, sed bienvenidos nuevamente a este maravilloso canal dedicado al desarrollo espiritual, a la búsqueda de la riqueza, del amor, del disfrute, del bienestar. Yo soy Cristóbal Amo y me defino como agente colaborador a la riqueza y a la prosperidad del mundo. Hoy te invito a que te quedes a ver este vídeo que te va a resultar útil e interesante y que con tanto placer voy a realizar para ti. Empecemos por el principio. ¿Es necesario hacer una limpieza energética periódicamente? Pues sí. Lo que quiero decir es que la impregnación de la casa con energía negativa no es un fenómeno ni tan extraño, ni tan raro, ni tan inusual y que por lo tanto la limpieza tampoco debería ser algo ni tan extraño, ni tan raro, ni tan inusual. En la casa se alojan de forma natural energías sutiles que pueden permanecer en el ambiente debido a tensiones, conflictos pasados o influencias externas. Segunda pregunta. ¿Sólo con limpiar la casa y ventilarla y ordenarla no sería suficiente? Pues depende. Antes sí, porque antiguamente las casas se limpiaban con agua y jabón, vinagre, bicarbonato, limón, sal y otras sustancias que de forma natural limpian energéticamente el hogar. Así que a veces sin saberlo, pero también muchas veces sabiéndolo, se hacían las dos cosas a la vez. Pero hoy no, porque los detergentes sintéticos que usamos hoy con tensioactivos químicos no realizan la limpieza energética. Es más, en muchos casos la empeoran incluso porque llenan la estancia de productos químicos y toxinas que por su naturaleza cargan más el medio ambiente. ¿Por qué? Porque dejan partículas muy pequeñas que quedan flotando en el aire o posadas sobre las superficies de los muebles. Partículas aromáticas muchas veces por los perfumes que les añaden y las bajas vibraciones ya tienen, por así decirlo, más partículas con las que resonar. Así que a veces estos detergentes nuevos... Bueno, esto te produce una sensación que yo la asocio con los hospitales y los centros médicos pero que se percibe en muchos más sitios. Es una sensación difícil de explicar para los que no saben captarla bien pero se nota un olor fuerte a detergente o lejía. En teoría huele a limpio, sin embargo el ambiente está extrañamente cargado de una sensación pesada. ¿Por qué? Porque esto que contiene ese ambiente es una suciedad energética. Se siente raro porque ves las superficies limpias por tu cuerpo advierte que ese ambiente no es sano. Esa sensación se da en las casas también de las personas que son un poco neuróticas. Me refiero a personas relativamente ansiosas, obsesivas, perfeccionistas y con niveles altos de estrés o angustia. Aunque tengan la casa limpia, que muchas veces la tienen limpísima, la casa no está energéticamente equilibrada. Hay personas que tienen una gran sensibilidad para percibir la energía de las personas y los espacios y otras no, no pasa nada. En suma, que la casa puede estar físicamente limpia pero puede estar energéticamente sucia o estancada. Así que, ¿cómo saber si una casa requiere de una limpieza energética? Bueno, pues vamos a verlo. Las bajas energías pueden manifestarse de diversas formas como sensaciones de pesadez, fatiga inexplicable, discusiones frecuentes, falta de armonía, dificultades financieras, entre otras. Hay varios indicadores muy claros de que necesitas hacer una limpieza energética en tu casa. El primer indicador es sentir mucha pereza a la hora de volver a casa pero tiene que ser una sensación que no tenga otra causa. Tiene que no apetecerte estar en tu casa aunque estés cansado o aunque sea tarde. Que se te haga cuesta arriba entrar aunque no sepas por qué. Racionalmente, tú no sabes por qué, pero tu inteligencia energética sí sabe por qué. El motivo es que estar en la vivienda te desarmoniza y te desequilibra. Otro indicador es que estés teniendo problemas cutáneos inexplicables. Vivir en un ambiente energéticamente estancado tiene un impacto claro en la salud de la piel, entre otras cosas, y contribuye al desarrollo de manchas, alergias, granitos, picores. Si ese está el caso, comprobarás además que cualquier crema que te des mejora la situación. Y eso si lo piensas bien es raro porque te funcionan igual las cremas hidratantes que las cremas calmantes que las más unctuosas, con o sin principios activos para la alergia. ¡Qué raro, ¿verdad? Eso ocurre porque al darte la crema mueves la piel y mueves la sangre y lo que te estaba causando el problema de la piel era el estancamiento energético en la piel. Ese es un indicador claro de que la energía en tu casa está estancada y te afecta negativamente. Es frecuente después de un gran disgusto, por ejemplo. También suele suceder después de una ruptura de pareja. Fíjate, y trata de entender el mecanismo. La relación entre la casa y el habitante, imagina una persona cuya relación sentimental se rompe abruptamente y la impronta que esto deja en la casa. Esta persona se queda sola en la casa, con el disgusto, con el estrés, esas emociones quedan impregnadas en la vivienda, su experiencia emocional es, por tanto, el origen del problema. Pero una vez que el ambiente queda energéticamente cargado con esas emociones, la casa, a su vez, empieza a influir en la persona. Y ésta empieza a sentirse abrumada por la pesadez del ambiente y puede empezar a sufrir alergias u otros problemas en la piel. Observa la interacción que se ha producido entre la casa y su habitante. La relación que establecemos con nuestra casa es simbiótica. Se da una relación mutua. Es un vínculo dinámico. Otro indicador inequívoco de que tu casa necesita una limpieza energética es que sientas miedo en alguna estancia de la casa. Tú estás bien, tú no tienes ningún problema personal ni emocional, pero al pasar por un cuarto, por una sala, por un ambiente en particular, tienes una sensación de desasosiego. Lo que sientes se parece a la humedad y al frío, pero la realidad es que la zona está a la misma temperatura que el resto de la casa. En estos casos, prueba lo que se ha hecho siempre. Quema palo de santo o incienso en ese lugar. Es una práctica común en todos los templos, en todas las religiones. Y tiene un sentido. Tienen incensiarios, braseros, botafumeiros... Son dispositivos que pueden variar en tamaño, diseño y nombre dependiendo de la región y tradición religiosa. Mucha gente cree que es para combatir el mal olor de las multitudes cuando van a misa. Pero no es cierto, no es para eso. Es para combatir esa sensación energética tan desagradable de frío y humedad que hay en tantas iglesias y templos. ¿Sabes qué crea esa energía? La angustia. Mucha gente acude al templo a pedir ayuda y en busca de consuelo. Y se produce esa energía que a veces se te cala en los huesos. Y tú no sabes por qué, pero sientes ese malestar. Esa energía queda en el lugar y se limpia quemando incienso, palo santo y también otras plantas como la salvia y el laurel. Puedes comprarla o hacerla tú mismo los paquetitos de plantas secas que sirven para ese propósito y quemarlos de vez en cuando en la casa. Porque nadie está a salvo totalmente de sentimientos de desesperanza o angustia que de vez en cuando a cualquiera le pueden sobrevenir y es mejor que no se queden en casa. Muy bien, ¿cómo hacer esta limpieza energética? Hay muchas técnicas, algunas ya te las he contado, como quemar incienso, por ejemplo, porque purifica el ambiente. O poner macetas de plantas aromáticas como romero o lavanda porque también armonizan y aromatizan. Una técnica común es colocar un recipiente con agua con sal en diferentes habitaciones para absorber las energías negativas. O colocar símbolos de Reiki. Yo creo que lo más fácil y eficaz es aprovechar que tenemos que hacer la limpieza física de la casa, la limpieza normal y de paso hacer una limpieza energética todo junto a la vez para que esto funcione mejor. Una práctica constante en suma. Bien, en un balde grande pones agua templada y dos cucharadas de jabón potásico que es muy suave y natural y que además aleja a los insectos, el jabón potásico se usa como insecticida también. En otro vídeo ya te dije que la presencia de arañas e insectos en la casa es indicador de energía baja. Te invito a que lo veas y si no lo has hecho todavía, pues échale un vistazo. Después añades al balde con agua y jabón un buen chorro de vinagre de limpieza o vinagre de manzana y limpias con eso suelos, paredes, muebles, todo. No daña las superficies porque es muy suave y limpia en profundidad. Deja buen olor y además mejora la energía de la casa. Es una opción que yo te sugiero. Bueno, ¿eso es todo? Pues sí, esencialmente sí. Pero no me gustaría despedirme sin ofrecerte una última reflexión. ¿Tú conoces la frase que dice no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia? Esa es una observación inteligente, ¿verdad? Bueno, pues en el plano energético también nos sirve. Lo mejor para tener una casa energéticamente saludable no es hacer muchas limpiezas energéticas, sino tener una buena vibración y ser feliz. Y cultivar una bonita relación con la casa, cuidarla, disfrutarla, tenerla bonita y agradable. Siempre que te apetezca invitar a los amigos y que digan qué bien se está aquí, ¿no? Bueno, piensa cada vez que entres en casa de que es una bendición tener un techo sobre tu cabeza. En suma, dale amor al lugar en el que vives y siéntete bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero haberte dado información útil para que la pongas en práctica en tu vida y te ayudo a que cada día seas más feliz. Si te ha resultado interesante lo que te he contado, como siempre te digo, te invito a que te suscribas al canal, a que le des a me gusta, a que comentes y compartas. Por ejemplo, escribe aquí debajo en los comentarios la frase empoderante de hoy que es La paz comienza con una sonrisa y crece con un corazón amoroso. Ha sido un placer compartirte este vídeo, un abrazo muy grande y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!